Un abrazo para todos aquí desde Boca Ratón con esta familia preciosa, la familia Vallejo y para recordarles que no debemos detenernos ni rendirnos nunca y esta familia es un ejemplo para todos nosotros Papá, ¿alguna vez el enemigo te ha tratado de detener? Una vez que nací de nuevo con Cristo Jesús, nada me tiene, tengo al Rey de Reyes, el Señor de Señores y con Él somos más que vencedores Amén, Gabrielita Amén, a mí una vez me intentó parar el enemigo escuchando voces erradas pero cuando supe escuchar la voz de Dios, el Señor me liberó Amén ¿Tú? A mí el enemigo me intentó atacar en los pensamientos para parar del llamado que tenía para mi vida pero en 2 Corintios 5, 10 dice que llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo entonces es la promesa que nosotros creemos y seguimos avanzando Amén, Magdalena A mí el enemigo me intentó parar en la fe pero cuando vine de nuevo a los caminos de Dios y entendí que sin fe es imposible agradar a Dios aquí ahora estoy firme en el camino del Señor Gloria a Dios, mira como Dios hace de cosas maravillosas tienes que continuar viviendo una familia pasa por dificultades pero unidos pueden salir adelante la unidad de la familia hace que todo el poder de las tinieblas caiga y la oración y la búsqueda de Dios nos fortalece cada momento de nuestra vida no te detengas cualquier circunstancia, situación difícil Dios está en control de todas las cosas así que continúa caminando y continúa moviéndote en la unción del Espíritu Santo de Dios voy a pedir el favor a Daniela y a Gabrielita que oren un momento por aquellos jóvenes que están allí para que ustedes impartan sobre ellos una unción poderosa Amén Amén Señor, te damos gracias por ese momento y ahora queremos clamar Señor por esos jóvenes Señor donde el enemigo intentó atacar en las mentes ahora damos una orden Señor en el nombre de Jesús Satanás, tira tus patas Señor en el nombre de Jesús fuera de esas mentes libre Señor líbranos Señor de esas mentes de esas voces Señor y declaramos una mente como Cristo declaramos esos jóvenes incendiados para ti Señor para seguir avanzando tu reino Señor en el nombre de Jesús Amén 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 Señor Jesús te queremos pedir Padre una unción duplicada Señor en el nombre de Jesús declaramos que estos jóvenes van a ser libres a pie libres, manos libres para andar en tus caminos Padre en el nombre de Jesús pedimos nuevos talentos sobre estos jóvenes Padre y que esta generación se va a levantar para ser una generación así apasionada por Jesús con la unción del Espíritu Santo y así como pidió mi hermana en el nombre de Jesús vamos a contar toda voz del infierno en el nombre de Jesús y te pedimos oídos abiertos Padre oídos abiertos para escuchar tu voz y recibir la liberación en el nombre de Jesús Amén bendiciones 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 Gracias.